Actualidad, Actualidad, CUT Juan Francisco Sánchez, director del Departamento de Educación de la Central, habla en esta visión de Actualidad CUT. Como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de CUT y presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios Bancarios, ASEP, quiero denunciar la negativa de los empresarios a facilitar un acuerdo en diferentes bancos donde estamos negociando y cuyas negociaciones están a punto de culminarse en un acuerdo. Estamos hablando del Banco Popular, del Banco Avevillas, de Escocia Bank y del Banco BBVA. Todos los bancos coinciden en una misma situación. Manifestar que la cartera de uso recaudo ha generado enormes pérdidas y las pretenden descargar sobre los hombros de los trabajadores. Rechazamos esas actitudes porque cuando los bancos tienen bonanza, a los trabajadores no les participan nada. Actualidad CUT.